¡Santa Bárbara bendita! ¡Ya tenemos a los nominados de esta semana! Tenemos a Pati Navidad, a José, a Madison, a Pepe y a Arturo. ¡Ay, manito! Déjame ponerme chiquitico aquí para que se vean toditos. Yo no sé, pero para mí se va Arturo, porque Raúl, si salva a Pati o a José, igual siento que Arturo va a perder hueco, ¿vale? Y lo peor es que vio todo lo de Dania. Le sacaron el último jugo a Arturo. ¡Ay, qué sinvergüenzura! Algo que me gustó mucho de la gala de hoy es que los habitantes pudieron ver los votos de una persona para ver si los nominaron o no. Y me gustó que Madison se diera cuenta que la materialista la nominó. Me gustó que Pepe viera que Raúl lo nominó. Me gustó de que José viera de que Osmer lo nominó. Y se sentía la tensión. Pero después, ¿cómo que otro mundo se asustó? O sea, la producción está poniendo de su parte para que estos habitantes armen show y conflicto. ¡Pero no ponen de su parte! ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Definitivamente esto parece un curto. Yo me entiendo. Vale todo el mundo, amor y paz. La pobre brasileña está adaptándose. ¿Ah? La otra casa, el premio es de 400 mil dólares. La Coca-Cola los está patrocinando. Tienen Coca-Cola hasta para bañarse. Han rifado carros. Y bueno, esto que es la casa de los famosos, que debería ser una vaina rechísima. Ahí a puras penas una fiestica los viernes. El Arturo anda totalmente desesperado. Porque vio todo lo de Gran Hermano Brasil. Anda desesperado por Dania. Los celos lo están consumiendo. Pepe estaba ahí como buen amigo. ¡Compadre! Ya no vea esa vaina, compadre. ¡Ay, manito! ¡Qué desnargue! Le pasó igualito que mi tío. Cuando descubrió que mi tía era una mujer de la mala vida. Pero estaba mi papá ahí pendiente. Que no le pares bola, hermano. Que yo no sé qué más. Y lo otro. También pudimos ver el encuentro de Osmer Sousa con Lupita Ferrer. Y manito, esta gente se conoce desde hace tiempo. Osmer era el alcahueta de Lupita. Y que fue para los novios. Una vez se disfrazaron de mujeres. Se levantaron dos ingenieros. También Osmer dijo que estaba fingiendo haciéndose el viejito. Para que no lo mandaran a cocinar y a limpiar. ¡Ay, manito! Osmer es pilísima. Yo no sé ustedes. Pero yo siento que Arturo va a ser el eliminado. A menos que la gente lo quiera salvar para esperar que llegue Dania y explote el vainero. ¡Ay, no! Cuando Dania llegue y Arturo no va a estar. ¡Ay, no! Que desnargue. No te olvides de seguirme por mi página de Facebook. También por Instagram. También por todas mis redes sociales. Vale para impulsar mi carrera artística. Y quien quita algún día yo llegue a ser famoso. Estar en un reality. En un programa de algo. Que me contraten. Para pagar mi alquiler y mis cosas. ¡Hashtash! ¡Ay, manito! Que desnargue esta gala.